Una tragedia. ¿De qué otro modo puedo llamarlo? ¿Qué más se puede decir? Los daños, la destrucción, lo han visto con sus propios ojos. ¿Cuándo despertará la gente y se dará cuenta de que allá donde va Spider-Man le siguen el caos y las calamidades? Todo lo que toca Spider-Man acaba en ruinas. Y nosotros, los inocentes, nos quedamos a recoger los pedazos. Ha informado J. Jameson. Buenas noches. Y que Dios nos asista a todos.